Me contacto aquí en la exposición de Manolo y bueno, es muy contento, hemos hecho un buen rato. Bueno, al final los dos hemos llegado a la puerta que queríamos, tanto él como el equipo como yo en forma parte de él y bueno, nos vemos satisfechos. ¿Le Poro? ¿No te has desconocido de la categoría a pesar de este año en blanco que has pasado? Sí, bueno, es mi segunda vez que jugó en Le Poro, mi primera vez fue con Alicante y está haciendo bañismo de Morense y bueno, yo creo que es una categoría que poco a poco va a perder un poco de nivel por el tema económico y bueno, una categoría competitiva y que vamos a disfrutar un poco. ¿La ventaja? ¿Te llevas un año entrando en un francisco? Sí, por supuesto, la verdad es que yo creo que uno de mis motivos por seguir jugando baloncesto y formar parte de Cain Carricón sin duda es Francis Tomé. Yo creo que el francisco te contagia un entusiasmo y una motivación especial de baloncesto de una forma agresiva, por así decirlo, que transmite a los jugadores y yo creo que eso al final te engancha. El año pasado te quedaste con el resquemor de que podías haber jugado quizás hubo una puerta que se había abierto un poco, ¿no? Sí, bueno, la verdad que con la salida de Pepe y de Alberto, ¿no? El equipo, hubo ahí un periodo de dudas, un poco incertidumbre entre todos pero bueno, al final el club decidió no ficharme, me dieron sus motivos, yo los he entendido perfectamente porque al final hay cosas que hay que darle prioridad a otros jugadores y bueno, no pasa nada, yo seguí entrenando, seguí ayudando el equipo en los entrenamientos y bueno, ahora en agosto me han dado esta oportunidad y contento. Pero te lo digo por tu alma de jugador, o sea, por tu espíritu, o sea. Sí, bueno, fueron muchos meses entrenando, ¿no? Con ganas de competir, con ganas de jugar, al final esa posibilidad estuvo a punto de salir pero ya te digo, es un club de canteras, había que jugadores seguir teniendo ese protagonismo que yo quizás a lo mejor podía quitar un poco el protagonismo a ciertos exteriores y se decidió seguir con la misma plantilla que estaba. Tú eres joven, pero en esta plantilla vas a ser veterano, no el más veterano, pero sí veterano, ¿no? También vas a tener ese rol, ¿no? De formador de alguna manera. Sí, la verdad es que es el papel un poco que ya hice la temporada pasada con ellos, entrenando cada día, intentando ser un ayudante más de Francis, creas que no, al final llevo mucho tiempo en esto y bueno, los jóvenes son esponja.